Música La única preparación que hay es hacer las cosas bien y trabajar Como en todo digo, yo soy una persona que ya está acostumbrada a que le tienen A que hablen mal de uno, veo en campaña se llenaron la boca de mí Y lo siguen haciendo algunos actores políticos Pero pues ese es el resultado, que yo soy presidente y se quedaron ahí Aquí no hay que hablar mal de nadie, hay que trabajar nada más Entonces, pues preparado, así que yo te diga, estoy preparado para lo que pueda venir Sí, por mi trabajo Pero no porque estemos generando una estrategia política o algo, no Estoy trabajando, ahorita yo creo que los resultados son los que van a hablar por nosotros Como en ese tiempo, de tantas cosas que deseen, yo le decía a la gente Ustedes ya me conocen, saben quién soy Sí O sea, ahora, pues ya no sé qué más me puedan sacar, no Digo, ya me sacaron todo en la campaña pasada Ahora, pues ya no sé qué más puedan sacar Que, pues suena ya increíble, la gente, la verdad hasta se burla de lo que dicen O de lo que puedan decir porque saben que no es cierto y porque saben que estamos trabajando Y estamos dando resultados Y pues, la política no es tirarle al otro La política es trabajar, es ayudar a la gente Es buscar la manera de que se solucionen problemas No generar más problemas Luego por ahí anda un loquito allá que dice que no, que hay que luchar Que por el presupuesto de las comunidades y que no sé qué Y por ahí se les andan queriendo meter Cuando yo, el otro día hablaba con una persona, una autoridad le decía A ver, a tu comunidad, ¿cuánto le hemos dado? Somos 100 mil habitantes alrededor del municipio Nos llegan 30 millones de pesos para obra pública Entonces eso quiere decir que por habitante nos toca de 30 pesos Si tienes 5 mil en tu comunidad, pues te toca de 150 mil pesos ¿Cuánto le he metido a tu comunidad? No, yo por eso no digo nada, presidente Es que no nos confundamos Se desinforma Claro, pues buscan llegar por desinformación Y luego hasta funcionarios han sido Y le digo, ¿por qué no repartían cuando eran? ¿Se hubieran repartido cuando eran? Sí No, ahora ya sucede que son buenos, que ya le saben Cuando tuvieron su oportunidad, pues es cuando deberían de haber sabido Pero bueno ¡Suscríbete al canal!